Se acaba el 2019 y como siempre de costumbre vamos a hacer un top de las mejores marcas de los 7 mejores dispositivos de gama media del año 2019 y aunque creas no solamente se encuentran en este top los dispositivos Xiaomi vamos a recordar que en el año 2018 el rey que sacamos en este canal fue el Mi 8 Lite por supuesto que este año también hubieron grosos tropiezos como la serie G7 de Motorola los peores equipos, uno de los peores que he probado en gama media y encima caros Huawei por su lado también me pareció un tropezón el P Smart 2019 por ese rango de precios sobre todo por el cual fue lanzado teníamos obviamente un Redmi Note 7 a ese precio pero lo mejor de lo mejor del 2019 no lo vas a encontrar en Google vean ustedes esta lista hecha por un portal español ninguno de estos equipos me parece que debería ni merece estar en el podio por supuesto que si también ves los benchmark los mejores dispositivos de gama media ya sabemos todos que el Redmi Note 8 Pro, el Mi 9T, algunos lanzamientos de Huawei y Honor se encuentran como los dispositivos de gama media con mejor rendimiento pero claro la mayoría usa solamente redes sociales antes de hacer el top vamos a gozar a les cuáles son los equipos populares que han sido excluidos del top y que merecen una mención especial comienzo con el A3 ya saben ustedes que empezó con un precio bastante caro de 300 dólares pero hoy lo podemos encontrar más barato incluso que el Redmi Note 8 y vale la pena la mención porque si te puedes acostumbrar a ese panel con resolución HD Plus tienes una cámara y una muy buena batería un equipamiento interno con la posibilidad de expansión a través de micro SD y por supuesto la renovación del Qualcomm Snapdragon 665 hoy por hoy es una de las mejores opciones que por el tema de su panel no está siendo considerado en este top pero vean ustedes que los resultados en el apartado fotográfico pues realmente han sido de lo mejor que hemos visto en la gama media del año 2019 otro dispositivo que estamos mencionando y obviamente hay que decirlo es el Redmi Note 7 no está en este top obviamente porque ha sido superado por su sucesor pero vean ustedes que también lo podemos encontrar a un precio similar que el A3 obviamente ya es discusión y ya depende de ustedes cual eligen personalmente preferiría el A3 por su mejor equipamiento fotográfico sin embargo este Redmi Note 7 fue el punto de partida para la guerra calidad precio todo lo que nos ofrecía por poco y por supuesto que en el apartado fotográfico también fue uno de los dispositivos que destacó obviamente Xiaomi siempre en el apartado fotográfico tanto donde venía como de noche ha sido de lo mejor otro dispositivo que hay que mencionar y que a mí me da bastante pena que no haya pegado mucho internacionalmente es el Meizu Note 9 sabemos que ahora Meizu tiene problemas financieros vean ustedes que también se puede encontrar al mismo rango de precio que el Redmi Note 8 sin embargo posee un equipamiento interno mucho más potente con el procesador Snapdragon 675 lo malo es que no tenía expansión a través de microSD este dispositivo posee una batería de 4000 mAh con carga rápida de 18W pero tiene el problema del soporte del software que se queja bastante que la capa de presentación de Meizu por lo general no tiende a tener actualizaciones muy frecuentes sin embargo en el apartado fotográfico como lo probamos en este canal destacaba bastante incluso le hizo muy buena pelea al Redmi Note 7 Pro con el que realmente debió enfrentarse ya que cuentan con el mismo sensor finalmente otro dispositivo que vale la pena totalmente mencionar es el Huawei P30 Lite desgraciadamente no pudimos ver el Mate 30 pero vean ustedes que nota calidad precio no es que destaque por ello y obviamente aún se encuentra en un rango de precios un poco elevado al menos localmente muchas de las tiendas internacionales lo venden a aproximadamente unos 260 dólares lo cual es excesivo para esta época muy importante también mencionar es que la generación de procesadores del año pasado hoy se queda muy por detrás de lo que tenemos ahora por ejemplo el Snapdragon 730 otro punto que le jugó en contra a este dispositivo es contar con unas dimensiones un poco reducidas con un panel de solamente 6.15 pulgadas cuando la competencia ya está alrededor de los 6.4 obviamente el apartado fotográfico destacó por ello al ser uno de los primeros con la triple cámara contar con el sensor de gran angular donde ven ustedes que los resultados de día eran excelentes pero de noche daban mucho que desear y por ello y por obviamente el ratio calidad precios que se queda excluido de el top así que ahora sí vamos a entrar a los 7 mejores gama media del 2019 y vamos a comenzar no se imagina con cual claro que sí el UMIDIGI F2 que es uno de las mejores promesas que cuenta con una nota calidad precio de 8.4 solamente flaquea en términos del diseño ya que el equipamiento interno y obviamente por ese precio que tenemos de alrededor de 200 dólares vamos a obtener muchos beneficios como un enorme panel de 6.53 pulgadas una enorme batería de 5.150 miliamperios y por supuesto un equipamiento fotográfico cuádruple con un sensor principal Sony de 48 megapíxeles y por supuesto la novedad de contar con 6 de RAM 128 almacenamiento interno el disco de almacenamiento interno tipo UFS 2.1 de los gama alta de la generación anterior incluso algunos de esta generación lo mejor de todo es que es uno de los primeros gama media que ha prescindido de contar con un notch ya que cuenta únicamente con un agujero en pantalla para el sensor de la cámara de selfie número 6 pues acá sí es una gran novedad y obviamente hay que decirlo a pesar de los problemas que nos trajo este dispositivo el Galaxy A50 por su popularidad y obviamente por ser un equipo que representó la reacción de Samsung aunque por ahora lo seguimos teniendo un precio un poco elevado aproximadamente alrededor de los 260 dólares y obviamente decimos elevado por los equipos la competencia que estamos teniendo al día de hoy por ese rango de precios sin embargo hay que destacar que obviamente tenemos un panel Super AMOLED de Samsung tenemos un procesador que también rindió bien de acuerdo a las pruebas que dimos tenía un buen almacenamiento con la posibilidad de expansión a través de microSD pero ese sensor de huella en pantalla es lo más horrible y tedioso que muchos de ustedes deben de confirmar obviamente si le pones un mejor protector no vas a tener problemas pero en lo que respecta al apartado fotográfico destacó por encima del Redmi Note 7 de acuerdo al versus que hicimos en este canal y vean ustedes que al día de hoy sigue siendo uno de los equipos que se encuentra muy bien equilibrado en el ratio de calidad y precio nos vamos al número 5 y mientras todos andan esperando a los Xiaomi pues tenemos aquí la marca Realme la que el próximo año va a destacar y va a ser la gran competencia a Xiaomi vean esa nota calidad precio pero sobre todo la puntuación de los usuarios y obviamente es imbatible precio alrededor de los 190 dólares claro que merece un lugar en este top por las características que nos trae el Snapdragon 712 el disco de almacenamiento UFS 2.1 4 de RAM 128 almacenamiento interno sensor cuádruple el principal de 48 megapíxeles el MX586 vamos al número 4 una sorpresa para muchos ver en este lugar al Mi 9 Lite obviamente tenemos una puntuación de 8.7 en calidad precio y 9.5 de los usuarios rango de precio alrededor de los 240 230 dólares obviamente destaca por el diseño pero por sobre todo el buen rendimiento que nos da es bastante equilibrado este dispositivo cuenta con el Snapdragon 710 claro que para muchos es el verdadero sucesor de la serie A sin embargo ya lo tenemos como Mi 9 Lite y en el apartado fotográfico cuenta con un sensor triple el principal el MX582 de 48 megapíxeles sobre todo que de noche nos arrojó mejores resultados que el Redmi Note 8 Pro pero claro que otro aspecto destacable para estar en este top 3 es contar con un panel AMOLED por supuesto entramos a el top 3 comenzamos con el número 3 el Redmi Note 8 Pro y por qué lo tenemos en este lugar por encima del Mi 9 Lite por la nota calidad precio y obviamente la apreciación de los usuarios y sobre todo el precio al que lo encontramos un poco más reducido que el Mi 9 Lite estamos trayendo el procesador más potente que existe en la gama media ya cuenta con soporte de Gcam un enorme panel de 6.53 pulgadas un equipamiento fotográfico con un sensor cuádruple principal de 64 megapíxeles obviamente hizo añicos a todos los gama media en lo que respecta al rendimiento vean ustedes ese asombroso puntaje del Antutu Benchmark donde no flaqueó absolutamente en ninguna de las pruebas y sobre todo en la experiencia gaming sin tanto recalentamiento en un uso normal es capaz de realizar tareas tan complejas y sobre todo que usen tantos recursos como un dispositivo de gama premium por supuesto en el apartado fotográfico también destacó aunque un poco ligeramente por debajo del Mi 9 Lite sin embargo este Redmi Note 8 Pro en lo que respecta a la calidad precio es de lo mejor que podemos tener en la gama media sobre todo a ese rango de precio de alrededor de los 230 dólares ahora vamos a entrar al número 2 y por segunda vez en este top contamos con un Realme con Super AMOLED con una excelente nota calidad precio pero por sobre todo apreciación también de los usuarios donde también me incluyo pero un precio de alrededor de los 280 dólares para las características que está trayendo el Snapdragon 730 con versiones de almacenamiento desde 8 de RAM con 128 de almacenamiento interno disco UFS 2.1 panel AMOLED de 6.4 pulgadas una carga rápida de 30 watts por supuesto que también destacan el apartado fotográfico donde cuenta con un equipamiento cuádruple con el asesor principal de 64 megapíxeles de Samsung el mismo que trae el Redmi Note 8 Pro y ustedes ya en este momento deben imaginarse cuál es el rey de la gama media de este año 2019 no se lo imaginan no se lo esperan ya deben saber cuál es ya vieron que no está en el top y por qué será pues ahora van a ver cuál es el número 1 el mejor gama media del año 2019 es el Galaxy A80 con esa revolucionaria cámara rotativa ¿qué? ¿pero qué carajos le pasó a este canal para poner esa basura en el puesto número 1? pero por supuesto ustedes ya deben imaginarse que se trata de una pequeña bromilla del día de los inocentes ok y ahora sí vamos a ir al número 1 donde ustedes ya deben imaginarse que es ese Xiaomi Mi 9T pero por qué le gana al Real Mi X2 a pesar de que tienen prácticamente el mismo puntaje en calidad precio y en apreciación de los usuarios tenemos también el mismo rango de precios de alrededor de los 270 dólares y a pesar que en papel en frío el Real Mi por supuesto tiene muchas mejores características como una carga más rápida que también un fotográfico cuádruple más almacenamiento interno y más RAM el Xiaomi Mi 9T es el rey por una simple razón y es que lo puedes encontrar en el mercado internacional incluso en este 2019 la presencia de Xiaomi en el mercado latinoamericano el que más nos interesa ha sido totalmente masivo aperturando bastantes tiendas en distintas ubicaciones por supuesto que eso también te da la posibilidad de contar menores precios a través de otros vendedores y a contar con soporte interno obviamente ya sabemos que este dispositivo destacó por su apartado fotográfico y rendimiento y claro que sí el diseño así que amigos así se acaba este top 7 disculpen por esa bromita del día de los inocentes pero el Xiaomi Mi 9T se está coronando y vean la diferencia en lo que tuvimos el año pasado con el Mi 8 Lite realmente hemos tenido una revolución en la gama media sobre todo por las propuestas de tratar de mejorar el ratio calidad precio y darnos más por menos a todos los consumidores nos conviene ya que muchos gama media y gama media premium de este año por alrededor de los 300 dólares están teniendo mejor rendimiento y características que gama alta de hace dos generaciones así que amigos denme sus comentarios y por supuesto díganme si es que comparten conmigo este top que les estoy presentando es para ayudarlos a tener una mejor compra les dejo ahí una tarjetita para que hagan la votación si es que le pareció que este es el mejor del 2019 no se olviden suscribirse si les ha gustado este video y por supuesto a regalarme un like y compartirlo en redes lo cual me ayudaría bastante un feliz año a todos y nos vemos en los próximos videos un feliz año a todos y nos vemos